5-1 De acuerdo, centro de mando. Contacto visual con el complejo de la ONG. Está plagado de milicianos. Parece un movimiento. ¡Las flagranadas! ¡Las flagranadas! 5-1, aquí Romeo 3. La cosa está que arde. Hay demasiado presencia. Puede apuntar bien. Romeo 3, voy a requisitar que detengas este pájaro en el aire. Vamos a tener que hacer otra pasada. ¡Destúaos las flagranadas! ¡Las flagranadas! ¡Sobre el objetivo! ¡Vamos! 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 Centro de mando. 5-1 ha asegurado la plataforma de observación. Corto. Centro de mando. Aquí Romeo 3. Múltiples enemigos dirigiéndose hacia 5-1. Infantería y un par de camiones. Recibidos, Romeo 3. 5-1 se les acerca a un grupo de chicos malos. Defienden su posición hasta que podamos hacer llegar allí al convoy. Corto. ¡Lanzo a granadas! ¡Lanzo a granadas! ¡Leyen abatido! ¡Lanzo a granadas! ¡Lanzo a granadas! ¡Lanzo a granadas! ¡Lanzo a granadas! ¡Buen trabajo, 5-1! Todos los vehículos enemigos han sido destruidos. Convoy 4-1 se aproxima a su posición. Prepárense para reunirse con él. Corto. De acuerdo, centro de mando. ¡Vamos, tropa! Volvamos abajo y reunámonos con 2-1. 5-1, aquí convoy 4-2. Estamos detrás del complejo, pero el callejón es demasiado estrecho para pasar. ¿Pueden venir hasta nuestra posición? Recibido 4-2. Podemos hacerlo. Allá vamos, corto. Los camiones nos esperan tras el complejo. Salgamos por la puerta de atrás. ¡Dejen nosotros en paz! Fue cuánt saben siempre. ¡Vamos, tángelos! ¡Oh, no! Sí! ¡No! 5-1, nos han olvidado, vengan a echarnos una mano. ¡Buen trabajo 5-1, nos vemos en la base! ¡Buen trabajo 5-1, nos vemos en la base!